Alvaro Cárdenas jugará para los San José State en la conferencia Mountain West. El equipo viene de una malísima temporada, con solo 8 victorias y 23 derrotas, siendo últimos de su conferencia. Este año deberían mejorar sus números y optar a estar entre los 8 mejores, para así tener mejores cruces en el torneo de conferencia. Alvaro es un base con muy buen tiro exterior y gran pasador. El año pasado sorprendió con la facilidad que se hizo con el puesto de base titular siendo freshman. Debe mejorar sus penetraciones y su tiro libre, aun así es verdaderamente prometedor este granadito. Sigu Yaguara jugará para los San Diego Toreros en la conferencia West Coast Confidence. Yaguara llega a transferir de Weber State. San Diego tuvo 15 victorias y 16 derrotas el año pasado. Con la incorporación de Sigu Yaguara a los también recién llegados, Jaiden Deleu y Jeremia Niargo, el excompañero de Boronilla y del Sierra Canyon, deberían mejorar ese balance de victorias de rosa. Yaguara es un base fuerte con un grandísimo manejo de balón, excelente en el tiro exterior y buen penetrador a canasta. Sabe sacar buenas faltas, donde flojea es en tener demasiadas pérdidas comparado con sus asistencias. Sigu Yaguara, el equipo de Jeremia Niargo, el equipo de Jeremia Niargo, el equipo de Jeremia Niargo. Crecí en España, todos jugaban a jugar en España, así que ir a otro sport es muy raro, no es tan usual. Francisco Farabelo jugará en Creighton en la conferencia Big East. Creighton está entre los 10 favoritos al título de la NCAA, por lo que Francisco tendrá un buen escaparado. Creighton el año pasado tuvo 23 victorias y 12 derrotas, siendo cuarto en su conferencia, con los refuerzos de este año apuntan a liderar la conferencia. Francisco, partida de segundo base, puede aportar cosas muy interesantes saliendo desde el banquillo. Su tiro exterior es su fuerte, lanza muy equilibrado y con mucho rango. Veremos cómo evoluciona, ya que tuvo problemas en sus dos últimas temporadas con las lesiones que lo lastraron. ¡Ahora! ¡Es un gran move en escubia! ¡Ahora! Unas distaste de laрасcórdia. Unfortunadamente para mí, eso tenía que terminar de verocupar lo que quieres. En el Banco de Januari, la doctora encontró un irregularity de la NCAA de la Regulauro de las Paralympas, y que tenía que salir y que no podía seguir jugando para el resto de la saison. Estoy bien, estoy saludable, así que es hora de tener divertido. Si tuve tres lesiones en su etapa universitaria, pero este año, si está sano, debe dar un salto de nivel en su juego. Seguramente juegue titulares, si no es el caso, jugará muchos minutos desde el banquillo. Sí, tuve tres lesiones en Virginia, una a principios de cada año, una nueve meses, la otra tres, y la tuve casi tres meses, no lo que estuve sin jugar. Nada, tuve parado por eso, por eso fue que estuve con mucha inactividad, cuesta, encima fueron todas antes de la temporada, y cuesta mucho volver a meterse en la temporada y ser muy relevante por un equipo cuando tenéis que hacer tanto tiempo de rehabilitación y lo que sea. Matthew Lee jugará para Missouri State, dentro de la conferencia Missouri Valley. El equipo está listo para ganar su conferencia, siendo segundo el año pasado, con 23 victorias y 12 derrotas. Matthew puede darles ese empujón. Este puertorriqueño es muy rápido y buen defensor para su tamaño. La temporada pasada tuvo unos muy malos porcentajes, pero fue una de las sensaciones del March Madness, aportando muchísimo en el gran torneo de St. Peter's que les llevó hasta los Elite 8. Este año, al ser transferido, busca un mayor protagonismo. André Curbelo jugará para St. John's, dentro de la conferencia Biggest. André se ha transferido este año desde Linos, donde tuvo un espectacular comienzo de la temporada pasada. Pero una grave conmoción craneal lo dejó muchos partidos debajo. Cuando volvió, no estaba claramente al 100%. Curbelo es un gran armador de juego y penetrado. Aunque su tiro de 3 no es bueno, es un gran jugador. Junto al dominicano David Jones formarán un muy buen backcourt. El que jugaba en Puerto Rico, yo veía el March Madness todos los años. Siempre veía a Duke, a North Carolina, a todos esos equipos grandes. Y siempre, yo siempre le decía a mi hermano, yo quiero estar ahí. Joel Soriano jugará para St. John's en la fuerte conferencia Biggest. St. John's el año pasado tuvo un récord de 17 victorias y 15 derroces, siendo octavos en su conferencia. Si todo va bien, deberían ascender al cuarto puesto de la conferencia. Joel acompañará a André Curbelo y a David Jones en un equipo cargado de caribeños. Soriano es fuerte, buen reboteador y muy bueno en el poste. Es más rápido de lo que parece por su corpulencia. Yo apostaría que St. John's va a tener un muy buen año. Quizás jugar el Madness o el Nid esté en sus manos. Soriano. Doble y fall. Interior. ¡A Soriano! Doble y fall. Se escapó. Hacia dar y tapado por el gigante. La Universidad de St. John's. ¿Qué te ha ofrecido? Porque tú te he decidido jugar con ella. No, desde el primer que me entré mi mamá a mi nombre para el transferporo. Me enseñaron amor, me enseñaron que es una familia y me dijeron que con Diego Patato tú vas a trabajar muy duro, muy duro. Que nada te va a dar, que no te vamos a dar nada. Que tú vas a necesitar coger tu, trabajar duro para coger tu lucha. ¿Qué decir de Hansel Emanuel? La sensación de la NCAA. Jugará para Northwestern State en la conferencia Southland. Rápido como el diablo, descarado y buen pasador. Ser Freshman se supone que partirá desde el banquillo. Pero este chico todo lo puede. Derriba todas las barreras a su paso. Muchas ganas de verle en su debut el 7 de noviembre. Frente a un gran equipo. Texas Tech. What's up guys, my name is Hansel Emanuel. 6-6, I'm Freshman. I'm from the Dominican Republic. What is the driving force that pushes you to be the best? My family, my dad. Is it hard being away from your family? Not really because I know what I want. How many Instagram followers do you have? I have 1.5 million. Who are some of the coolest people that follow you? My favorite rapper, Lil Baby, Lil Doug, Drake, and J-Cup. And my favorite NBA player, KD, and Kyrie Ewan. How has the transition been from high school to college? It's different because of the energy and intensity. What's your ultimate goal? NBA, no question. What would you like to tell people to see you as an inspiration? You can do everything in this world. Nothing is impossible. Keep doing what you're doing and you're going to make it.